de la Junta de Portavoces y que el Gobierno prometió una comisión especial para tratar este caso. Pasado el plazo de la convocatoria, Villamar recrimina ahora al Gobierno naronés que no haya cumplido su palabra. 800 escolares de Narón y de Ferrol participaron en la jornada de hoy en una nueva edición del Correlingua. La carrera a favor de la lengua gallega llegaba esta mañana al municipio de Narón. Allí los escolares disfrutaron como siempre de un sinfín de actividades con el objetivo más básico y principal es la utilización de la lengua gallega. La plaza de Galicia de Narón acogió esta mañana los actos correspondientes a la edición anual del Correlingua, que este año se convocó bajo el lema en galegos siempre somos. La organización integrada por la Asociación Sociopedagógica Gallega, CIGA en Sino, la Mesa por la Normalización Lingüística y los Concellos de Lugo, Pontevedra, Santiago y Vigo, consiguió que participasen 800 jóvenes de colegios de Ferrol y Narón. Estamos ya en la décima edición, iniciose ya en el año 2000-2001, como una actividad, bueno, ao longo de todo o país, ainda que ya viña habendo con anterioridad de diversas actividades nas comarcas. Y a comarca de Ferrolterra, además, foi una das primeras comarcas que empezó a facer carreiras pola lingua. Y, por lo tanto, é unha actividad que a que moitos centros xa contan o principio de curso cando realizan as súas programacións anuais. Una de las actuaciones que tuvieron lugar en la clausura desta actividad fue la del grupo Tic Tac. Además, hubo un karaoke y se realizaron una serie de juegos populares a lo largo de toda la mañana. El Correlingua 2011 llegó a la comarca de Ferrolterra tras iniciar su recorrido el lunes en Santiago. Ferrol se convirtió esta tarde en la capital mundial de la libertad de prensa. La organización Wikileaks ha recibido el premio José Couso Libertad de Prensa de la mano del Colegio de Periodistas de Galicia y también del Club de Prensa de Ferrol. El actual portavoz de Wikileaks, Christian Rapson, charló con los periodistas de Ferrol y habló también de la necesidad de que las autoridades competentes investiguen la muerte del cámara ferrolano José Couso. Hace apenas unos minutos, el sustituto de Julian Assange al frente de Wikileaks ha recibido el premio José Couso a la libertad de prensa en el Teatro Jofre. Tras una rueda de prensa en la que dejó su particular visión sobre la muerte de Bin Laden o el asesinato de José Couso, Christian Rapson acudió a una entrega floral en honor al cámara ferrolano, acompañado por miembros del Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia. El periodista islandés quiso dedicar el premio a la familia de José Couso y manifestó públicamente que urge investigar a fondo el caso. Es importante para todos los jornalistas alrededor del mundo tener una clave en este caso. Creo que el cierre de este caso, y no un cierre en falso, será importante no solo para la familia de José Couso y no solo también para los periodistas que desempeñan su labor en zonas de conflicto, sino también para todos aquellos que nos dedicamos a la profesión de periodistas. Rapson quiso trasladar además a los promotores del premio el agradecimiento en nombre de Julian Assange, que sigue bajo arresto domiciliario. Por su parte, el presidente del Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia, José Manuel Pereiro, manifestó que la labor de Wikileaks es trascendental para mantener vivo el auténtico periodismo. Ustedes conocen Ferrol de día, pero ¿y de noche? Tiene otra visión completamente diferente, la ciudad iluminada con sombras, también algunos enclaves que podemos ver de manera diferente, pues a partir de hoy podemos conocer esa nueva visión de Ferrol gracias al libro Boas Noites Ferrol, que fue presentado también en la jornada de hoy. La literatura ferrolana está de enhorabuena, y es que desde hoy mismo contamos con el libro Boas Noites Ferrol, que muestra la realidad de la ciudad a través de fotografías. Este volumen fotográfico, que cuenta con unas 100 instantáneas editadas en gran formato, se inspira en luces y sonidos nocturnos para ofrecer una visión diferente de la ciudad. Para presentar esta valiosa obra se contó con la presencia de Diego Calvo, delegado territorial de la Junta de Galicia en la provincia de La Coruña, y con el autor de la misma, José Luis Teófilo. Intimidades, complicidades, perseguidas en todas y cada una de las instantáneas que acompañan esta edición, que no ten mayor pretensión que la afondar con calma, pero con curiosidades, con sosego, pero con dereite, no rostro más oculto de esta urbe que siempre da a cara. Boas Noites Ferrol, un proyecto editorial perteneciente a Teofilo Comunicación, destenará parte de sus beneficios de esta edición al proyecto Omega Galicia, organización que realiza una importante labor en la reintegración de personas para la recuperación de la autonomía personal. Y hoy en nuestra sección del Consejo de Informa, les hablamos del espectáculo Pechacuchana, y que llega mañana al Teatro Jofre en su cuarta edición, a partir de las 10 de la noche, en el que se van a presentar 14 proyectos. Una experiencia única que nació hace varios años ya en Tokio, y que ahora recorre todo el mundo, y que mañana llega Ferrol. O Teatro Jofre acolle mañana a partir das 10 de la noche a cuarta edición de Pechacuchanai, na que se presentarán proyectos de 14 creadores. A Pechacuchanai, un formato de presentación multidisciplinar xurdido en Tokio no ano 2003, que se diferencia polo seu formato 20x20, no que cada ponente dispón únicamente de 20 imágenes e 20 segundos para comentar cada unha delas, o que se traduce en un total de 6 minutos e 40 segundos de creatividade comprimida. Nesta edición, presentaránse un total de 14 ponencias sobre ámbitos tan diferentes como cine, arte, medicina, arquitectura ou as energías renovables. Este encontro de talentos está promovido pola asociación EnjoySTGO.es, en colaboración co Concello de Ferrol, e servirá unha vez máis para que diversos artistas deán a conhecer ao público seu traballo en disciplinas moi diversas. Así, pois, os protagonistas desta Pechacuchanai serán Troposfera, Tetereya Teatro, Matilde Pedreira, Pablo Portero, Miguel Reimundes, Roberto Rodríguez, entre outros, e tamén xa topa a Sociedade Galega de Historia Natural. O formato Pechacucha celebrouse en máis de 380 cidades de todo o mundo, nas que profesionais creativos de múltiples disciplinas, estudantes e empresarios, presentaron as súas ideas, traballos e proxetos nun ámbito local cun alcance global. E do tempo, como sempre, nos informa, a continuación, Meteo Galicia. As baixas presións atlánticas acercarán algo máis a Galicia durante a jornada de mañana. Veremos cielos moi nublados, con nubes de tipo medio e alto, que podrían deixar alguna lluvia dispersa, máis probable, a mitad este durante a tarde. As temperaturas non tendrán cambios significativos, e os vientos soplarán de componente sur, moderados en el litoral atlántico e flojos con intervalos moderados en el resto. En ferro, os cielos estarán nublados, temperaturas mínimas sin cambios significativos e máximas en ligero descenso. Viento flojo del sur por la mañana y flojo del sudoeste el resto de la jornada. Y lo máis destacado del día, se lo vamos a recordar a continuación en Titulares. Los trabajadores de la empresa que se encarga de la gestión de los residuos voluminosos de la mancomunidad comienzan un calendario de movilizaciones. Afirman que sus puestos de trabajo peligran ante la nueva adjudicación de este servicio. Irisarri y Rey Varela hacen públicas sus declaraciones de la renta para dar a conocerle lo que ganan. Hoy arranca la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles a las 12 de la noche. El actual portavoz de Wikileaks recoge el premio José Couso Libertad de Prensa. Christine Rapstone insta a las autoridades españolas a que investiguen la muerte del Cámara Ferrolano. ¡Gracias! Nosotros volvemos mañana con toda la información de Ferrol y Comarca a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana.